Sí, bueno, precisamente el buro para eso fue creado, para promover nuestro bello estado de Aguascalientes a nivel nacional e internacional y las pruebas las estamos viendo, precisamente acabamos de tener nuestra primera sesión del buro de congresos y visitantes y bueno, el crecimiento en cuanto a la economía y demás en el estado ha sido de más del 30% en cuanto a la recaudación hotelera y bueno, eso nos da un gran seguimiento de ver de que lo que estamos haciendo y lo que se ha estado viniendo y llevando a cabo pues nos lleva por el camino que deseamos. A mí lo que me gusta es que lo que estamos promoviendo es que se hagan todos los congresos, que no únicamente vean Aguascalientes como usted lo acaba de mencionar, que sea la Feria de San Marcos, sino que volteen a vernos para hacer sus congresos, sus eventos aquí en el estado. Bueno, próximamente tenemos un congreso aquí en Aguascalientes con Canaco, vendrán todos los presidentes de Canacos nacionales, entonces para nosotros es muy importante que ellos decidieran que la sede fuera aquí, puesto que ellos manejan más del 60% de la economía del país, entonces que vengan los presidentes de todos los Canacos aquí al estado, para nosotros es un gran evento entre otros, tenemos obviamente de otros sectores y demás y pues a seguir todos los días yo les digo no me puedo ir a dormir sin haber cerrado un nuevo congreso, una nueva expo, una nueva convención aquí en el estado. Pensando recibir por lo menos son 500 y obviamente vienen con acompañantes y demás, yo quisiera cerrar en unas mil personas por lo menos. ¡Gracias!